Bueno, muy buenos días. Agradecimiento a los medios de comunicación por su presencia. Es un honor y una satisfacción contar en Valladolid para la clausura de este curso con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y especialmente en un curso de gran interés, de formación conjunta, entre lo que es la Administración Autonómica, Consejería de la Presidencia, Servicios Jurídicos, Consejería de Medio Ambiente, en la parte más técnica, y lo que es la Fiscalía. Estas acciones formativas se vienen realizando desde el año 2017, con gran éxito de participación, tanto por parte de los fiscales como de letrados de comunidad autónoma. Más de 290 profesionales durante estos años se han ido especializando o han ido profundizando en temática conjunta de interés para las dos instituciones. Protección de menores, violencia contra la mujer, discapacidad, protección del patrimonio histórico, en fin, todas aquellas materias en las que Fiscalía y Junta de Castilla y León tienen interés. Como comentaba el fiscal general, si hay una comunidad importante a la que interesa toda la temática que se refiere a los delitos medioambientales es Castilla y León. Por un lado, en lo que se refiere a los delitos contra los recursos naturales y el medioambiente, y por otro lado, en lo que se refiere a los delitos, en este caso, de seguridad pública, como es el de incendios. Está en un sitio distinto en el Código Penal porque en el de incendios entran en juega otros valores de mayor interés, como es la vida o la integridad incluso de las personas. No solo se atenta contra el medio. Además, la importancia socioeconómica de este tipo de incendios, lo que provocan indudablemente requiere su reparación. En Castilla y León cuenta con más de un 52% de su territorio es zona forestal. Constituimos un 32% de toda España a nivel de esa importancia forestal. Por lo tanto, es una comunidad que siempre estamos muy atentos a todo lo que sea estuciar y profundizar en estos delitos medioambientales. Es verdad que, aparte de los incendios, se han tocado otra serie de temas de interés, como es el envenenamiento de determinadas especies o como es la electrocución de la bifauna por los tendidos eléctricos que transcurren por nuestra comunidad. En definitiva, un curso que yo creo que va a ser muy positivo para el conjunto de profesionales, tanto de la Fiscalía General como de la Junta de Castilla y León, de los servicios jurídicos, de cara a poder también personarnos en esos procesos, siempre que se vea afectada el patrimonio o la hacienda pública autonómica, ejerciendo la acusación particular.